¿Quieres tener descuentos en tus marcas favoritas? Regístrate en Coca-Cola For Me y no pases un solo fin de semana sin plan. Kylie Jenner optó por presentar completa a su hija Stormi por medio de diversas imágenes y videos este fin de semana. Desde que dio a luz a principios de febrero, Kylie Jenner se ha convertido en la protagonista de todos los titulares cada vez que hace uso de sus redes sociales. Y es que el mundo entero quiere conocer a su hija Stormi y con cada una de sus publicaciones la celebridad conseguía acaparar toda la tensión mediática. Pues Kylie por fin ha compartido una imagen al completo de su bebé a través de un video de Snapchat que ya se ha hecho muy viral en redes sociales. Y es que Kylie Jenner sabe cómo mantener su intriga. Primero mantuvo su embarazo en secreto durante nueve meses. Después anunció haber dado a luz y mostró algunas imágenes en las que aparecía con su agultada barriga. Y cuando llegó el momento de presentarnos a Stormi, Kylie quiso hacerlo por partes. Primero la mano, después vino un pie. Otros días más tarde, Kylie Jenner publicó una foto sujetando a su hija en brazos que se hizo además polémica por las uñas que lucía y que según muchos podía ser un peligro para la pequeña Stormi. Más tarde nos mostró sus cachetes y para terminar publicando otra foto en la que la bebé lleva un filtro en la cara. Pero ahora por fin tenemos las primeras imágenes sin retoques y al completo de Stormi. Pues Kylie las publicó a través de Snapchat, tal vez para compensar las pérdidas millonarias que provocó por culpa de un mensaje en Twitter que publicó Sea como sea, al fin podemos contemplar a la pequeña Stormi al 100%. Pues en el video la bebé aparece en brazos de la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordi Woods, quien la arrulla sin dejar de mirarla a la cara. ¿Pueden ser más monos? Escribió Kylie en el video de Snapchat. Pero esta no es la única imagen en la que podemos ver a Stormi Webster. Hace unas pocas horas Kylie Jenner también ha compartido en Instagram otra fotografía de su bebé recién nacida. Pues Kylie se va reincorporando poco a poco a su vida normal y en sus últimas publicaciones en Instagram así lo demuestran. La pequeña del plan Kardashian ya ha compartido una foto junto a sus hermanas en lo que parece ser un hashtag estoy de vuelta con todas las ganas. ¿En qué crees que Stormi se parece más a Kylie? Bueno, a mí se me hace que los ojos son igualeticos, ¿no creen? Bueno, déjenme saber en mis redes sociales. Aquí en la descripción te dejo todos los links. Pero todavía no te vayas sin haber visto como Taylor Swift fue atacada por una modelo de Victoria's Secret haciendo clic a la derecha. O mira porque este joven de 17 años fue sentenciado a cadena perpetua por Justin Bieber haciendo clic a la izquierda. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.